Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de recetas saludables en YouTube. Mi nombre es Laura y yo te voy a enseñar a cocinar bien rico y sobre todo a integrar frutas y verduras en tu alimentación y en la alimentación de tu familia. Y bueno, hoy vamos a estar trabajando con un ingrediente, así como que a varios nos causa un poco de disgusto, que es el hígado. Voy a estar trabajando con hígado de res. Ahí va. ¿Por qué es importante estar consumiendo hígado de res? Para las mujeres embarazadas, para los hombres o mujeres que están buscando ganar musculatura en el gimnasio, es el alimento ideal. Además de que es sumamente económico y esto puede ayudar a la economía de un hogar cuando se encuentra en crisis y dices, bueno, ¿cómo le hago para mantener bien nutridos a los niños? Ahorita con el precio de la carne o del pollo, bueno, puedes acceder al hígado de res. Contiene una gran cantidad de hierro, contiene muchísima proteína, ayuda para las personas que tienen anemia, así que olvídense, es una maravilla. Inclusive es utilizado en muchos productos de belleza, pues dicen que ayuda para la elasticidad de la piel. Así que como estas son recetas también para quienes estamos siempre a dieta, nos va a estar ayudando y lo vamos a utilizar para la elasticidad de la piel. Por eso los del reto no se quejen cuando les pongo hígado de comer. Y bueno, si te interesa que sea el reto, ahorita te cuento un poco más. Vamos a comenzar con esta receta. Como si no sabes, te platico que yo cocino todo sin agua, así que vámonos para acá. Miren, aquí tengo mi sartén, voy a agregar un poco de agua. Una de las cosas que yo promuevo es cocinar con cero aceite, simplemente cocinar con agua. La proteína animal como el hígado, el pollo, la res, sueltan agua y con eso se pueden cocinar sin la necesidad de utilizar nada de grasa y no se te va a pegar en el sartén. Es simplemente perderle el miedo a que se va a pegar todo en el sartén. Voy a agregar un poquito de sal. Y voy a agregar un poquito de hojitas de cilantro picadas. Y vamos a dejar que esto se vaya cocinando. Un tip bien importante, miren, sobre todo en México y en otros países de América Latina, el hígado tiene un sabor muy muy fuerte, diferente al que se consume en Estados Unidos. Déjenlo remojando en leche toda la noche y esto te va a ayudar a que ese sabor sea ablande un poco. Igual, si tienen muchos pellejitos, lo pueden dejar en vinagre y es mucho más fácil arrancar en los pellejitos. En Estados Unidos, a quienes nos ven, por lo general viene fileteado, ya muy bonito y limpio y no hay ningún problema. Sin embargo, también siempre hay que enjuagarlo porque trae bastante sangrita al hígado. Y vamos a dejar que se empiece a cocinar. Mientras esto se cocina, te voy a platicar que vamos a utilizar. Por lo pronto, unas hojitas de cilantro que vamos a agregar para que vayan agarrando el sabor aquí junto con el hígado. Tengo cebolla picada. Tengo chile jalapeño para mis amigos de otros lugares que no consumen chile jalapeño, no hay problema, no lo tienen que poner. Tengo tomate. Tengo unas pizquitas de sal para agregar. Y por supuesto, el agua con la que cocinamos. Yo voy a convertir esto en unos tacos, por acá tengo las tortillas, en unos tacos de hígado, pero lo puedes acompañar con otro cualquier tipo de carbohidrato. Puede ser con arrocito, puede ser con quinoa. Entonces, nomás a echar a volar la imaginación. Con pan pita, no sé qué coman en tu país. Por favor, platícanos qué comen en tu país. Y rápidamente, en lo que está listo, les cuento el reto. Si te interesa saber qué comer diariamente, la porción que debes de comer y recibir la lista del supermercado semanalmente para que no tengas así que estar pensando todos los días y hoy que voy a cocinar. O si quieres mejorar tus niveles de azúcar, tus niveles de colesterol, todas estas recetas te ayudan. Así que por favor, suscríbete al reto en www.larecetasdelaura.com. Y suscríbete una vez a este canal aquí de YouTube y dale un me gusta. Vamos a agregar un poquito de comino, solo una pizquita, porque recuerden que el sabor de comino es muy fuerte. Y bueno, ahora vamos a mezclar. Recuerden poner sus verduras, el tomate, la cebolla, el chile, como cuando la carne sea unos tres cuartos, casi lista, para que no se marchiten todas. Entonces, que más bien sea la cocción de los vegetales hasta el final, ¿ok? Muy bien, así es como queda nuestro hígado. La verdad es que huele bastante bien y ahora sí, aquí tengo unas tortillitas para tacos ya listas. Voy a colocar aquí nuestro hígado y ¿qué tal? Tengo una salsita roja bien deliciosa, por ahí tenemos varias salsas en las recetas de Laura, para poner sobre nuestros taquitos de hígado. Y recuerden siempre acompañar sus recetas con repollo, con lechuga, con espinacas, combinar una serie de verduras. Ojo, la lechuga y el repollo no son decoración, tu cuerpo las necesita, son fibra y además te hidratan mucho y te llenan de vitaminas. Así que espero que disfruten esta receta. Si te gustó, por favor, suscríbete, regálanos un me gusta y comparte nuestras recetas con tus amigos en Facebook, en Twitter, para difundir esta cadena de alimentación saludable. Nos vemos pronto con más recetas bien ricas, aquí en las recetas de Laura. ¡Suscríbete!